Ahora vamos a realizar el proceso de entintado. La tinta que utilizamos es una tinta offset, es una tinta grasa, y por lo tanto no hace falta una gran cantidad de tinta. Utilizaremos en este caso una espátula para poder extraer la tinta, como veis es bastante espesa, y procederemos a batir la tinta, es decir, a prepararla, a calentarla para hacerla un poquito más fluida. Como os comentaba, no hace falta una gran cantidad para imprimir. Ahora con un rodillo, tomamos la tinta y rodamos el rodillo para coger la tinta. Y poder trasladarlo a los tipos de madera y poder imprimir. Hemos tomado tinta con el rodillo y ahora procedemos a trasladar la tinta, a impintar, en este caso, los tipos de madera, para poder hacer, en primer lugar, una prueba. Como veis, ha sido importante el proceso de ajuste de la forma tipográfica, para que a la hora de imprimir, 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 pues, los tipos no se muevan, y se pueden tintar correctamente. Una vez entintado, vamos a hacer la prueba de impresión. En este caso, tomamos un papel. En este caso, la FAT es una máquina de imprimir que tiene un pedal para activar, en este caso, pinzar el papel, dejarlo fijo. Ahora mismo ya el papel está cogido y por lo tanto, ya podemos realizar la primera prueba de impresión. Para ello, tomamos con la mano izquierda, en este caso, acompañamos al rodillo con el papel y imprimimos. Dependiendo de la cantidad de tinta, cada ejemplar sale de forma diferente. Vamos a hacer otra prueba. En este caso, hay que volver a entintar cada vez que realizamos la impresión. Dependiendo también de la forma en la que entintemos, estamos en la manera manual, lógicamente, cada ejemplar va a salir con un resultado levemente distinto. Ese es el encanto de la impresión tipográfica. chau, chau, El proceso de entintado y impresión hay que repetirlo cada vez que queramos realizar un ejemplo. Ahora vamos a probar en este caso con otro papel, otro color, y vamos a ver la diferencia que supone en este caso el resultado en función de la cantidad de tinta que hayamos echado. El resultado puede cambiar levemente. Por lo tanto, nuestro cartel va a llegar en función del resultado. Una vez realizada nuestra tirada, generalmente como veis suele ser una tirada corta, puesto que hay que imprimir cada vez, hay que entintar cada vez que vamos a sacar un ejemplar, procederíamos a una parte menos divertida que es la limpieza y recogida del material. Aquí no hay control Z, no hay guardar documento y por lo tanto hay que hacerlo de forma analógica. ¡Ana lógica! Entonces, vamos a probar un poco completo y activar mi parte particular. Entonces, por lo tanto, a lo tanto, un poco y aperto de forma uniqueness y efectivo ¡Gracias! Bueno, pues ya hemos llegado al final. Espero que este curso, este mini taller os haya resultado interesante. Y nada, ahora me toca el trabajo sucio, recoger y limpiar todo esto. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!